Saludos, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aquí estamos una vez más, como cada día de lunes a viernes en el toque de queda de la televisión deportiva de la República Dominicana, meta deportiva, un servidor Lalo Gómez, Eduardo Peguero y el viajero comunista cubano nacido en República Dominicana, pero que se pasa sus vacaciones en el imperio del norte, en las propias entrañas, en las entrañas del monstruo, del imperialismo rampante, bienvenido señor Américo Celado. Primero, Eduardo, que estaba aquí todos los días con usted y después yo. Es verdad. Buenas noches, amigo televidente, aquí estamos en toque de queda Meta Deportiva y contento y feliz de darle la bienvenida a nuestro compañero Axelado.com, Américo, bienvenido de los Estados Unidos de América. Señores, buenas noches, ya de vuelta aquí a Meta Deportiva, Lalo, Eduardo, para seguir dándole difusión a todo el deporte nacional que tanto respaldo necesita de este espacio y también caer en las grandes ligas que están súper interesantes, que uno no sabe realmente el béisbol definitivamente es el deporte más impredecible de todos. No, y en post-temporada el asunto cambia, adquiere otra magnitud, otra dimensión. Señores, ahora todos los pitchers tiran a 99 y a 100, empleyó. Yo lo que te puedo decir es que el equipo de tradición como Boston, si clasificó como clasificó él, hay problemas. Sí, con Boston hay problemas. Porque post-temporada no es serie regular. Entonces, fíjate cómo ahora las cosas cambian. Unos Reyes de Tampa que pasearon la distancia en todas las grandes ligas y de repente se encuentran al borde del precipicio con un Boston que clasifica el último día, va a un juego de muerte súbita y entonces miren cómo está la situación ahora con los Reyes. O sea, ¿quién le iba a decir a un analista que Quique Hernández iba a ser el héroe? No, el héroe no. Batear de 9-8 con prácticamente todos los batazos a extra base. Y el que decidió el partido de ayer. También. O sea, y cómo lució Piveta. Christian Baskin. Y cómo lució Piveta, un pitcher de efectividad de 6. Eo Valdi también. No, no. No, porque Ovaldi ya ha demostrado que está hecho para estos reyes. Para play-off. Para play-off. Que hay jugadores que están para eso, definitivamente. Pero hablaremos de grandes ligas más adelante. ¿Cómo le fue por los Nueva York? Eso no es noticia. Pero dígame cómo le fue. Siempre le he dicho. ¿Qué usted trajo? ¿Qué usted trajo? Nada, absolutamente nada. Pero usted estaba criticando a Edward cuando vino. ¿Qué trajo? Un pan de diciembre. Eso lo dan en diciembre. Un pan navideño. Es un pan navideño. Pero lo traje. Que tiene cacajito y bañe adentro. Yo lo traje. No, no, no. Yo no soy noticia. Bueno, pues. Espérese, espérese. Dígame. Nosotros yo hago un comentario con mensajes. Ah, no, porque si no vamos a arrancar. Señores, miren, yo he mantenido, he cambié la actitud. Yo he tenido una actitud frontal con el comité permanente del pabellón de la fama del deporte dominicano. Porque entiendo, o mejor dicho, no entiendo el criterio de selección. Cuando estaba el chequeo, usted se lo comía. ¿Verdad? Entonces, y con el don Dionisio. ¿A Dionisio usted lo llamaba más suave? No, no, no. Bueno, Dionisio tuvimos, él quiso conocerme personalmente. Suerte que Leo Corporán es su hermano. Y estaba. Mira, me encontré en Nueva York. Voy a hacer un insert. Caminando la San Nicolás con Polo Martínez. Aquel selección nacional. Hermano de Amaury. Sí, pero Polo hizo su carrera también en la selección. Claro, claro. Y en Bameso. Y me lo encontré. Y duré. Yo no estaba para caminar, para durar parado ahí. Duré una hora hablando con él. Una hora hablando de voleibol. Él es agente de jugadoras y jugadores. Y tiene también unos jugadores que son hijos de dominicanos. que pueden muy bien insertarse en los programas nacionales, pero ha encontrado ciertos obstáculos, me ha dicho. Y en una noche de esta, cuando él vuelva, lo vamos a invitar aquí porque yo creo que él merece darnos con detalle todo eso. Yo sigo con el pabellón de la fama. Tengan cuidado porque andan llamando gente para las críticas que uno hace. No, no, yo no. ¿Qué no es que los llaman? ¿Cuál es el pabellón? 809-428-8426. Toda la vida mi tele. Porque hay un colega que no le gustan los comentarios que hacen. Yo no personalizo comentarios. Yo hablo del pabellón. El helado no pelea, pero no tiene miedo. Yo sí sé que yo tampoco tengo miedo. No, y menos ahora. Y menos ahora. Y el hombre inteligente no debe pelear. Menos ahora. Yo era un loco antes. Un carrito chocón, pero ya no. Ya no, que ya llegó el tiempo, que yo miro. Dele al salón de la fama. Bueno, pues si me enterro, vamos a durar hasta las 9, menos 10. Dele para allá. Entonces, yo no entiendo el criterio de selección del actual comité permanente. Si es que son muy jóvenes, si es que falta bienvenido Peguero para orientarlo y decirle que hay atletas del 70, del 80, del 60, del 50, que lo están dejando detrás. Y el cuello de botella cada vez más... Parece ser que ya estamos en la segunda, en la tercera década. Vamos rumbo ya para la tercera década de este siglo, de este milenio. Y que lo que vale del dos mil para acá, para este comité ejecutivo. Porque lo que veo son atletas de recién retiro. Y yo me pregunto. El comité, el pabellón de la fama es una institución privada. No. Me la respondo yo, no. Entonces, si recibe subvención del Estado, si tiene su local hecho por el Estado, entonces yo creo que cuando se le hace un requerimiento... De hecho, los salarios de los inmortales lo paga el Estado. Lo paga el Estado. Lo paga el Estado. Entonces yo me pregunto. Si uno le hace un requerimiento público, ellos no pueden responder. ¿Por qué no responden? ¿Por qué no dan una explicación? O sea, es una logia mazónica. O sea, explícame si una compañía por acción es una logia que no puede salir. Porque yo creo que los requerimientos que uno le dice, ellos deben dar una explicación. Por ejemplo, uno siempre se pregunta que por qué Mayo no, Mayo Sibilia. Que no es de la de ellos. Pero que lo digan, ¿por qué no? Porque no tienen razón, no tienen razón a la explicación. Que digan por qué no, por qué no Miguel Beato Cruz, por qué no Héctor Baez, por qué no Pedro Guerrero. Pero que lo digan. Son injustos todos, son injustos. Así tal vez uno lo entiende. Si ellos explican. Son injustos. Pero vuelvo y les repito, señores, ustedes están en una institución que deben dar explicación. No es que cada vez que se... No, no, ustedes tienen que decir, bueno, hay atletas. Y también poner, presentar quiénes son los miembros del comité permanente. Porque ahí hay muchachos parejas que no conocen del deporte. Que no conocen. Los viejos, no, no, no. Entonces, no, pero Mayo Civil es una figura pública de muchos años. Sí, pero ellos nunca han ido a voleibol. ¿Cómo ellos no lo van a conocer? Porque ellos no fueron al voleibol. Ellos lo conocen. ¿Y por qué lo ignoran entonces? Ellos saben. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Por qué son tan mal dominicanos? Eso es lo que tienen que explicar. ¿Por qué son tan injustos, tan mal dominicanos? Mire hoy, mire hoy la presentación del atleta de hoy. Todos los méritos del mundo. Yo aplaudo, pero no ahora. ¿Usted no vio? No, si supiera que no vi. Ah, pero ven acá. Por eso es mi comentario. No vi la de hoy. ¿Cuál es la de hoy? Chico pesita. ¿Cuál? Sí. La última que se retiró. Pero esa no tiene cinco años que se retiró. Yudelky Contreras. Pero esa no tiene cinco. Búsquelo. Búsquelo. Yo pensaba que era Feli Sánchez. Yo lo vi. Ellos inmortalizaron a... A Feli Sánchez lo van a dejar para anunciarlo de último. ¿A quién? A Feli Sánchez lo van a dejar para anunciarlo de último. A Feli Sánchez lo van a dejar. Por encima de Feli Sánchez. Porque Feli Sánchez tiene más de cinco años que se retiró. Mira, yo creo que ellos están manejando de manera mercadológica. Particular. Para dar el golpe, el boom. Feli Sánchez es el último. Y porque están buscando más la pantalla que la justicia. No, pero yo voy a... Busque el día de hoy porque es que le estoy de anunciar. Pero que yo no he... Pero yo no estaba aquí, amigo. Y yo de allá le estoy diciendo algo. Pero que Jacinto manda el correo. No puede ser. Jacinto lo manda. Y yo no me opongo. Todos tienen mérito. Ahora, son de... Son de retiros recientes. Son de retiros muy recientes. No, no, no. Ay, sí. Mio Sotis Heredia. Mio Sotis Heredia. Pero Mio Sotis Heredia. Ay, Dios mío. Yo ni voy a decir nada para no herir la sensibilidad. No, no. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Porque para usted defender el suyo no tiene que denostar el otro. Por eso. Sencillamente lo que yo quiero es... Dios mío. Equidad. Una palabra de estos tiempos. Equidad. Porque aquellos... Señores, y todo... Y ahí está. Y el doctor... El doctor vio a Pedro Guerrero su carrera completa. El doctor sabe. Claro que sí. Y Pío Santana, mi hermano y amigo, el doctor José Pío Santana, también. No, usted va a llamar. Si está llamando gente. No, no, no. Mi hermano, un abrazo. Mi hermano. Está llamando gente. Me llama un compañero mío. Estoy esperando que me llame a mí. No, hombre. No, no, no. Bájenle dos. Bájenle dos. Porque es que no hay... Bueno, van a tener que bajarle algo. Si Mio Sotis Heredia ya es inmortal. Respirándose el otro día. Antes de ayer. Y... Y hay tantas figuras que uno se ha alcanzado. Y que sea... Justo Cruz es inmortal. No. Ya iba a decir algo. Ya se me va a salir el monstruo. No, no es... Por Dios. Yo mencioné el que me llegó primero a la cabeza. O sea, no vieron ninguno a Justo Cruz jugar. No lo vieron jugar selección de béisbol. Selección de softball. Dirigir béisbol. Dirigir softball. Ganar en todas esas facetas. Ser segunda vez estelar del equipo de la universidad. Bueno. Mire, yo realmente hoy no quiero... Son injustos, Lalo. Yo no me quiero. Son injustos. Hoy no quiero... Hoy no quiero hablar. Y no lo pueden sacar ellos. Una migraña mala. Eso es permanente. Ellos tienen que estar ahí hasta que se... Solo la muerte los separa de ahí. Está fuerte. Está fuerte. Bueno, cualquiera hace un buen trabajo así. Y Mayo esperando. No, que se va a morir. Pedro Guerrero, la Negra Pola, esperando. Esperando. Y Condorito y... Y Julián Tavares. Y el otro, ¿cuál fue? Valdés esperando. Efraín esperando. El otro, ¿cuál fue? O Fulcal. Fulcal y Condorito, inmortales. Y la Negra Pola, Pedro Guerrero, no. Y Efraín Valdez esperando. Y no es que no lo merezcan. Lo merecen. Pero ¿por qué ellos primero? Que jugadores que hicieron más. Que rindieron más. Y que atletas que han servido mucho más. Y por eso yo siempre pongo el nombre de Mayo Sibilia. 64 años en voleibol. Como jugadora, como entrenadora, como propulsora. Como madre de todas las inmortales. O la mayoría de las inmortales, sobre todo las últimas. Que pasaron incluso, vivieron en su casa. Fueron, no solo recibieron el alimento de la cancha. De las enseñanzas. También recibieron alimento en la casa de Mayo Sibilia. Es que todos pasaron por las manos de ellas. Y son inmortales. Todos pasaron por las manos de ellas. Esa es inmortal, como dice Celado, sin pabellón hace rato. Pero no vamos a seguir con el tema. Habrá más tiempo para ello. Injusto.